Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vida de fin de semana, todos los días. ¿Vos crees que no se puede? ¿Crees que no se puede? Mirá, mirá, te muestro. Teniendo una maquinita de estas, sí que se puede. O que uno lo creas, pará, tomate un segundo y vamos a conversar. Vamos a conversar. Vida de fin de semana, todos los días. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Tenés que venir a buscar laburo en una cancha de golf. Tenés que venir a buscar laburo en una cancha de golf. Y te dan laburo, ¿viste? Vení, laburá y la pasan los fines de semana y los días de semana, si querés, juntando pelotitas y la ligá. Y esta maquinita te llama por si te queda dormido, te despiertan y te dicen que vengás a laburá. Pero bueno, sí que se puede. Vení a una maquinita de esta, sí que se puede. Gracias. Gracias. Gracias.